Miquel Poderoso, boxeo. ¿Cómo estás, Miquel? ¿Cómo estás, Miquel? Esquiva el golpe. Esquiva el golpe. Esquiva el golpe. Esquiva el golpe. Eso es, así. Oye, ¿no escuché la campana? De acuerdo. Muy bien, eso es. Esquiva el golpe. Así es, concéntrate, mira ese vago frente a ti. Si te ves trabajando bien, trabajas bien. ¡Uh, bonito, muy bonito! ¡Tiempo! Ah, ven acá, Rob. Dios, ¿estás listo? Sí. Y Apolo no sabrá qué lo golpeó. Vas a caer encima de él como un bulldozer, un bulldozer italiano. Sí. ¿Sabes? Sé cómo te sientes por esta pelea que se avecina, porque fui joven una vez, yo también. Y te diré algo. Bueno, si no estuvieras aquí, tal vez no estaría vivo ahora. El hecho de que estés aquí trabajando tan bien como trabajas, me da, como se dice, un motivo para estar vivo. Porque creo que las personas mueren a veces cuando ya no quieren vivir. La naturaleza es más sabia de lo que se cree. Y la naturaleza es más sabia de lo que se cree. Poco a poco perdemos a los amigos, lo perdemos todo. Perdemos y perdemos hasta que decimos, ¿sabes qué rayos estoy haciendo aquí? No tengo razones para continuar. Pero contigo, muchacho, tengo razones para continuar. Y voy a estar vivo. Y te observaré ser bueno. Y yo nunca te abandonaré. Y yo nunca te abandonaré hasta que eso pase. ¿Por qué? Cuando te deje, no solo sabrás cómo pelear. Podrás ocuparte de ti fuera del ring también. ¿De acuerdo? Sí, lo estoy. De acuerdo. Ahora te tengo un pequeño obsequio. Amig, no tenías que hacerlo. No, aguarda un momento. Pero es que... Oye, mira esto, ¿lo ves? Es el objeto favorito que tengo sobre la Tierra. Y Rocky Marciano me lo dio. Es un pequeño guante. ¿Eh? Y ahora te lo doy a ti. Y va a ser como... Un ángel que se encuentra detrás de ti. Si alguna vez... Te hieren y sientes que vas a caer. Este ángel te susurrará en el oído. Te dirá... ¡De pie, hijo de perra! Porque Miki te ama. ¿Entendiste? Gracias, Mika. De nada. Yo también te quiero. Si, los muestras él. Acábalo. Sí. Gracias. Tú fuiste el ángel. Ahí está. ¿Qué le pasó al otro guante? No lo sé. Solo me dio uno. Quizás se lo dio a algún vago. Toca. Descaro.